Bienvenidos a su canal Preguntando si llega el plato En esta ocasión haré un simple puré de papa Tengo para el puré de papa tres papas Tengo mantequilla, tengo leche, sal de grano y pimiento recién molida Para las variantes del sabor voy a utilizar Perejil, cebolla, eneldo, ajo y romero Un tip que les doy amigos para que se cozan más rápido las papas Es pelarlas y cortarlas en gajos o en pedazos medianos a grandes Amigos, a diferencia de la ensalada de papa fría Esto es en caliente Ya le quité el agua y empiezo con un aplanapapas O con lo que se refrien los frijoles Si no tienen, pues con una Con un tenedor Empiezo a apachurrar Le agrego la leche, la leche va al gusto de cada quien Si lo quieren muy suave Le agrego más leche Si no, van viendo ustedes, van sintiendo Le agrego la sal también Y le agrego también la pimienta Continuamos moviendo Continuamos aplanando Como ven, ya se empieza a hacer el puré La consistencia que deseo Y vamos a hacer las variantes de los sabores Amigos, para las variantes de los sabores Voy a agregar pantequilla a un sartén caliente Y una vez que se deshaga O en el inter que se está deshaciendo Agrego la cebolla Salteo nada más Se lo agrego al puré Ya tengo aquí el puré Se lo voy a agregar Revuelvo Para que se integren los sabores Y listo Tengo la primera opción Amigos, para la segunda opción De igual forma agregué mantequilla Y voy a agregar el ajo Igual Salteo Y una vez que despido el olor al ajo Se lo agrego A mi puré De igual forma Ya le puse mantequilla al sartén Ya se deshizo Deshizo Agrego el perejil finamente picado Muy fino Lo salteo Y lo agrego al puré Ya coloqué la mantequilla Ya se deshizo Voy a colocar el romero El romero El romero lo corté con las tijeras Muy fino Lo muevo Para que se integre con la mantequilla Huele espectacular el romero Como es muy fuerte Utilizo muy poco romero El eneldo lo corté con las tijeras Como lo realicé en la cápsula De albóndigas suecas Ahí se observa como Como corto el eneldo Ahorita lo incorporo también Y lo agrego a mi puré Amigos El puré de papa con los diferentes sabores Está listo Los fui probando Durante En el proceso de que lo estaba haciendo La verdad Tienen un sabor Muy muy bueno La novedad Es el eneldo Aporta un sabor muy fresco al puré El romero El romero Acuérdense que es muy fuerte el sabor Entonces poco romero El perejil Utilizan Se me fueron Se me fue un poco De lo normal Es con menos perejil El de ajo Es con un diente de ajo Y la cebolla Es con un poquito de cebolla Al final de cuentas Conforme La cantidad de papas Que vayan a hacer Ustedes mismos van agregando La cantidad de los ingredientes Ya sea los que acabo de mostrar O en su defecto Los que ustedes vayan a elegir Pero con esto Es un sabor muy diferente Al puré de papa Gracias de nueva cuenta Por estar Preguntándose al plato Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!